de Jalife, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que se puede venir? Miren acá... Aquí está. Miren esto. Esto la cae, o sea, es lo que les digo, o sea, estos tipos ya vienen, ya van por algo, ¿no? Alfredo Jalife se va a ir con la ultraderecha, se va con el yunque. Se complica la sucesión del 2024. Trump entra a jugar con su pupilo el guadalupano Eduardo Veras y que él le ha estado a viente y a viente flores cada que puede, ¿no? Ay, el guadalupano esto, ay, el guadalupano el otro, ay, ay, el caballo negro y que no sé qué, ¿no? Contra los candidatas de Soros y Televisa, ¿no? O sea, ¿dónde está la prueba que Claudia es 100% Soros? O, a ver, ahí está, ahí está la fotografía sentada con él, ahí está la Open Society Foundation que está con ella, ¿no? O sea, vean esto. ¿Qué más hay de importante acá? Esto, esto es lo que les iba a decir, miren acá, miren esto, acá, esto. Este es uno de las cuentas madre de bots de Claudia Sheinbaum. Vean las palabras, ¿creen que la unidad es gratis? Hoy todos hipócritas y ambiciosos vulgares de Pokémon incluidos postrándose ante Claudia Sheinbaum, pero viene reparto de pastel, espérense a ver cuando a varios grupos no les toque lo que piden o todo lo que piden, aún faltan muchos procesos por definirse. Amigos, qué bajo comentario, ¿no? Porque esto te dice mucho del pensamiento que hay detrás de todo esto. Estos son temas políticos, esto arrastra, ¿cómo es? Los peores siempre se van a arrastrar donde hay posiciones de poder. Van a hacer lo que sea por alguna posición de poder. Por algo, en países como México, se tuercen por temas así, ¿no? O sea, ¿cómo es que mató a su vecino y que no sé? Por una, este, ¿cómo se le puede decir, no? Un puesto en el municipio, en el ayuntamiento, el... Vean eso. Estas palabras, qué bajo. Porque, o sea, sí sabemos, ¿no? El caso de Gibran Ramírez, se los vuelvo a repetir, donde cuando en su momento ya no le tocó hueso, ¿cómo cambió completamente? Cuando decía Shein, ya no voy a poder impresionar a Estefanía Veloz, ¿no? Y sin hueso, como diría la canción de los Caifanes, afuera, ¿no? Afuera no eres nadie, solo adentro, ¿no? Te desbarata el viento, ¿no? Y es que sí, dice, ¿cómo vas a impresionar a esta chica? Pues para seguir saliendo y ser el amigo, ¿no? Se la acabó. Entonces, a ver qué... Me siento capacitado para ser el primer damo de México, dice Rafa con lo de Jalife. Sí, no, 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 se pasa, se pasa con eso. El gobierno rosa multicolor que se viene, dice Lupe. Sí, ahí está, miren, hablando de lo que está diciendo Guadalupe, ¿no? Es precisamente en alusión a Xochitl Galvez, pero ahorita ya vamos a ir con ella, ¿no? O sea, es increíble, porque ahí viene el gobierno que dice de esta Guadalupe, es Xochitl Galvez, pero ahorita vamos para allá. Está en Jalife otra premonición que va a fallar. Sí, decía, es que es 100% seguro, se los aseguro, mis fuentes, mi esto, mi lo otro, dicen que es Adán, ¿no? Miles de años de obscuridad implantada en la fibra más profunda, por esto el mundo está como está, dice Judith Vera. La prueba Claudia Soros 2021 recibió 20 millones de pesos de Open Society por concepto de estrategias de pandemia. ¿En dónde está eso? ¿Hay un link a ello? ¿No? A final de cuentas, el modelo de los medios tradicionales influyeron en el resultado final. Lograron llevar a Sheinbaum al lugar que querían. De alguna manera, la oligarquía tiene dos candidatos. Sí, aquí está este Marcelo Ebrard y por el otro lado está Xochitl Galvez, claro que sí. Lenin, mi amigo, bienvenido, qué bueno que estás por acá. No, no le atinó Hortensia, Jalife no le atinó. Fue cada, dice la fundación Rockefeller y eso no es suficiente, evidente, para sospechar de sus intenciones. Dice Vera fell out. Como lo fue Ebrard, o sea, si hubiera salido Ebrard, no diría nada, ¿no? Ahí sí todos callados. Ahí sí no pasa nada. Ahí sí, ¿no? O sea, es que esta es la incongruencia de los bots. Miren esto. Miren. Todo parece indicar que Samuel García es mucho mejor candidato que Ebrard. Por un lado, Samuel es dicharachero, está casado con un influencer y representa un perfil norteño y conservador que puede atraer al votante del norte y centro de país. Ebrard es un hombre más tieso que ni siquiera en la campaña interna de Morena logró ganar muchos puntos, ¿no? Eso dice Hernán Gómez y remata con la frase de Jalife, ¿no? El que precisamente en esta imagen salió de su entrevista, ¿no? Así enojado. Qué fuerte le pone, ¿no? Y sí, efectivamente. Ustedes veían a Marcelo Ebrard de cierta manera, o sea, pero le... le costaba, le costaba demasiado disimular, ¿no? Disimular en el sentido de... es que... era increíble. A ver si encuentro por acá el video. ¿Dónde lo dejé? ¿Qué? Es este. Miren acá. ¿No? O sea, ese es Marcelo Ebrard. Vamos a dejarlo por acá. O sea, le... era de sobremanera las actuaciones que estaba haciendo, ¿no? Si dices, no maestro, no, 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 no quieras... no tienes, no tienes con qué, no tienes un plan nacional de desarrollo. Tú decías que ibas a cambiarlo todo, ¿no? Tú no eras AMLO. Bueno, miren esto. Ahí está. El tío del Scratch, el tío Richie, ¿no? Que así le dice. La ultraderecha en México tomándose fotos. Y es que precisamente lo que les acabo de mostrar de Jalife que dice, ¡Uy! Se complica la sucesión. O sea, no, no, no les da vergüenza. Mira, les mandamos saludos, mi amigo Eduardo Verastek y yo. Me manda mucho gusto, me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película de Sounds of Freedom. Además, está cocinando otras sorpresas. Ya se van a enterar después. Obvio. Temas políticos y ya lo acabamos de ver que precisamente a dónde van es eso, ¿no? Ya se acaba de registrar como... miren acá. Miren esto. Ahí está, ¿no? Hasta se ríen. Ahí está. El guadalupano de Jalife. Bueno, hasta decía Jalife, ¿no? Ay, es que puede celebrar porque lo está apoyando Anthony Blinken. O sea, por Dios, ¿no? Nada más porque en un momento tuvieron una reunión, ¿no? Pero pues por los cargos, ¿no? Es nuestro secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Estado de Estados Unidos. Dice Mujer Cuadote, los traidores de la derechiza quieren volver para seguir con sus corruptelas y entregar los recursos de México y seguirse enriqueciendo exactamente, ¿no? Por ahí han llegado algunos bots, ¿no? En el caso de esto que estás comentando. Pero ahorita van a ver, amigos, que no es ninguna mentira para dónde van. En este caso te van a ver, mira, está Xochitl Galvez, que quiere deshacerse de Pemex, que quiere volver a dejarle a Iberdrola y a todas estas compañías españolas que nos torcieron durante mucho tiempo estos temas, ¿no? De las energías verdes, ¿no? De los oleoductos. O sea, no. Miren acá. Miren, ahí está. El Felipe Calderón sobrio, ¿no? Vean lo que están. Pero quizá la noticia del día es la ruptura de Marcelo Bravo. Es realmente... Vean eso, ¿no? La informante estadounidense. Porque si eres el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿quién gana? ¿Alguna vez vieron la película de Brujas? Una película de Disney donde sale Lucas y hasta que se quita la máscara y todo, ¿no? No hay quien pierde. En toda probabilidad pierde Xochitl Galvez y pierde el frente amplio. ¿Qué están diciendo ahí? Pierde el frente amplio. Pierde Xochitl Galvez, ¿no? O sea... Quizá a Ebrard con Movimiento Ciudadano. Eso es muy difícil de saber. A mí me parece que no. En ese sentido, toda esta especulación de Marcelo Ebrard yendo a ser un protagonista durante unas cuantas semanas de que se pudiera hacer... Me va a quedar por cuestiones de copyright, pero escuchen. Parece una estrategia razonable Parecería que Ebrard logró imponer condiciones Y sin embargo al final del día No le favorecen los resultados Y patea la mesa Eso se llama Boca lealtad democrática Es un gran vengador Su capacidad de venganza Política Bueno en estas mesas aparecía Gibrán Ramírez Es muy fuerte Yo si fuera Marcelo estaría muy aterrada Díselo en su acuerdo a que te refieres ¿De qué estás hablando? O también Te ha dicho que Y Carlos Ajá o sea en esta mesa podemos hablar Y poco de Lamento diferir con el presidente Su concepto de rencor me parece confuso Creo que es muy rencoroso Políticamente es muy rencoroso Esos son los apartidistas del país amigos Los botonulistas En este proceso Marcelo está atado de manos en eso Me encanta la idea de que Marcelo Declinara a favor de Xochitl Porque siento que ahí realmente haría daño En Movimiento Ciudadano No veo que le pueda ofrecer Movimiento Ciudadano Ahí veo que haría daño ¿Qué quiere decir? Saben que Xochitl es una botarga ¿No? O sea No hay manera Ni para detrás Ni para adelante No hay manera Ni que los bots Defiendan a Xochitl O sea Es el prototipo Que detestan Se van dando cuenta amigos O sea No 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 Miren incluso Como estamos viendo ya También Al creador de varios montajes ¿No? Aquí está Vean esto Lo de Morena fue Fraude Vean todas las escoltas Todo completamente montado Que es que Pues vamos a grabar aquí en las calles ¿No? Porque obviamente le van a gritonear de todo A esta señora Porque pues Es nefasta Así como cuando fue en su momento El ¿Qué elecciones fueron? 2021 me parece Y en las calles Las fueron persiguiendo la gente ¡Ay garrateras! Que no sé qué Iba con la Prima de Felipe Calderón O sobrina de Felipe Calderón ¿No? Y estaban ahí tratando de pagarle a la gente Para que votara por sus candidatos Estuvieron operando Y esta es la señora a la que se refiere Por ahí La señora Lupe Que estaba en los comentarios Diciendo Se viene ese gobierno Rosa No sé qué Fiusha Ahí está Mira ahí ves Con defensa Con comida Mira ahí ves Entonces eso sí es como una Con quien le dice Aportamos a la votación Pero ya no Dependió de mí Lo de Morena fue Fraude No o sea Esto empieza ya a calar Vean lo que Vean lo que les digo ¿Por qué creen que tienen que tener A tanta gente alrededor? Para evitar esto Escuchen Arriba Claudia Claudia presidente Esos micrófonos que tienen ahí Son para que grave Pero Nada más de cardiodo Pero no todo lo demás Sino nada más lo más cercano Para evitar precisamente Estas Eso que se escucha Atrás ¿Escuchan? La gente no los quiere amigos La gente no los quiere Vean esto ¿Quién lo hubiera imaginado? Y aunque use Weepil Y se asuma como indígena Xochitl Que tal vez es igual De neoliberal Que su mentor Vicente Fox Por eso el señor Claudio X González Impulsó a la señora X Como candidata presidencial De la derrotada Oligarquía neoliberal Y es que Efectivamente ¿Por qué eligieron a esta señora? ¿No? ¿Por qué la eligen a ella? Y no En su caso A Lili Telles Que llenaba más El prototipo De la disidencia Pues porque Lili Telles A diferencia Que Xochitl Galvez Ella tiene Una cuestión Al igual Que Jalife Es narcisista ¿No? O sea Y es yo 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 Todo yo No iba a ser Alguien manejable Mientras que Xochitl Galvez Por el contrario Ella Incluso cuando Estaba En esta ¿Cómo se le dice? ¿Qué alcaldía fue? La Gustavo Amadero Me parece ¿No? Igual lo mismo Ella ni siquiera gobernó Ella nada más llegaba Ponía el nombre Y aquí había Quien movía los hilos Y todos los business Que tiene de haberle vendido Más de Mil cuatrocientos millones De pesos Mexicanos Al gobierno ¿No? En sus contratos Bajita la pinza Y demás ¿No? ¿Cómo? Eso es lo que le interesa Por eso es que Gente como Claudio X González Lo que no quiere es Tener otro Alito moreno Tener a personajes Que no va a poder Controlar y manipular Quiere gente corrompida Quiere gente que sea como En su momento Lo fue Ahí para Estados Unidos El señor Zelensky Saben a qué me refiero Y esto es lo que ella quiere Vean Xochitl Galvez Va por reforma radical En Pemex Planea abrirlo A inversión privada Una vez más Es decir Cuidado Porque toda persona Que vean por ahí Que quiera El tema del voto nulo El tema de esto Es un traidor a la patria Y quieren que eso le pase